El Consejo de Seguridad se ocupó en el diseño de medidas para evitar la adulteración y el contrabando de licor y cigarrillo durante la temporada decembrina. Las autoridades del departamento analizaron las acciones que emprenderán para combatir este delito. Lo primero que vamos a hacer es una capacitación para fiscales y para policías, para que conozcan ellos cómo se detecta un licor adulterado. Y segundo, vamos a hacer un cronograma de actividades en el Valle del Cauca con los distribuidores y nosotros como gobierno departamental. Y tercero, vamos a intensificar las labores de inteligencia para detectar a aquellas personas que vienen haciendo adulteración. Según las autoridades, en lo corrido del año se han realizado incautaciones avaluadas en más de 19 mil millones de pesos. Las incautaciones se realizan específicamente un 70% en los sanandrecitos, en barrios periféricos y en las vías nacionales. Vamos a articular esfuerzos para trabajar enfocadamente y lograr judicializaciones, que esto es a lo que más le huye la comunidad. El secretario de Gobierno del Valle afirmó que el contrabando ha generado millonarias pérdidas para el departamento. Con destino a la salud, a la educación y todas las fuentes de ingreso del departamento, porque la licorera para nosotros siempre ha sido un bastión importante de estas finanzas. Asimismo, las autoridades anunciaron que incrementarán las medidas de seguridad para combatir el flagelo de la microextorsión y la extorsión, que según el secretario de Gobierno es una de las principales causas de homicidios en el departamento. Asimismo, las autoridades anunciaron que incrementarán las vías nacionales y en las vías nacionales y en las vías nacionales.